Mi nombre es Prudencio Oscar Hernández Soto, tengo 56 años de edad y venimos del municipio de Tecama, Estado de México. Soy obrero, trabajo en fábrica de jabón La Corona, se encuentra ubicada en el municipio de Catepec, de Bolelos, Estado de México. Bueno, esto vino hace 20 años. Yo empecé a notar porque me daba mucha sed, pero no se me quitaba la sed. Entonces acudí igual de nuevo al servicio médico de la corona y me dio una tirita y me dijo, mira, tú apareces más alto del negro. Entonces esto quiere decir que estás super lavadísimo. Entonces ya me comentó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres diabético. Lo que pasa que en el mes de febrero más o menos, empecé con una molestia de la uña del dedo gordo, la cual tuve que ir con el médico de la fábrica y me comentó, ¿sabes qué? Tu dedo ya está muerto. Y afortunadamente, gracias a mi trabajo, yo duré 34 años ahí en la corona y no me quejo, ¿eh? Al contrario, me estuvieron apoyando hasta ahorita, bastante, bastante, porque me han dicho, aquí dejaste tu juventud y nosotros te la respetamos. Por algo se estén en las cosas. Sí, Dios, muchas veces, yo soy muy creyente en Dios. Yo creo mucho, mucho, mucho en Dios. De tal manera que digo, padre mío, si tú me dijiste aquí, párale, ¿cómo te puedo cortar? Más que de esta manera, para que ya le parezca. Ni modo, ¿no? Y digo, yo quise mucho mi trabajo. Mucho. Pero, ni modo. Lo que pasa que muchas veces lo que viene sobre... haciendo es el autoestima de uno mismo. El valor que le das a tu vida. ¿Sí? El gran valor que digas, yo valgo 10 y no me voy a bajar de esto. Incluso, simplemente, allá en la corona me dijeron, mira, no te preocupes. Tú échale ganas, no te me decaigas, no te me deprimas. Aquí nosotros vemos a ver qué hacemos. Pero aliviánate. O sea, aliviánate de tal manera que no estás solo. No te vamos a dejar solo. Le digo a mi esposa, yo la hago como el ratero. Y me dice, ¿ah, por qué? El ratero, ¿qué hace? Es mañoso. Busca maña. ¿Sí? Simplemente, este... Una canción, llegamos a la casa y... Y me dice, ay... Dijo, ¿cómo te voy a hacer para que te suba la escalera? Porque las escaleras para llegar a la recámara se suben. Y le digo a ella, tú préstame un tapetito. ¿Tapete? ¿Pero para qué? No, tú préstame un tapetito. O sea, ahorita vas a ver. Ella no se imaginaba lo que yo iba a hacer. Sino que puse el tapete hasta abajo del escalón y me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hasta subir hasta arriba. Ella se quedó muy sorprendida. Y sus hijos... No se diga, ¿eh? No, sus hijas... Una chulada, ¿eh? Me ayudaron, me apoyaron bastante. Me han brindado hasta ahorita. Mucho apoyo. Un valor. Lo que ha nacido en mí es un valor. Un valor muy grande que... Lo sigo insistiendo, ¿no? Una comadre, mi esposa, se entera de que me hicieron la apuntación, que llegó a la casa y nos comentó. Compadre, yo sé que tú le echas muchas ganas. Eres muy fuerte y vas a salir adelante. Sí, comadre. Dice, pero ¿qué te cuento? Que allá en Puebla hay una clínica que ponen su prótesis de su piel y salen caminando. La atención es mucho, muy esmerada, muy especial. Sí, no apagaron a la presente. Mi esposa, muchas veces, hasta ahorita que hemos estado... Dice, pero ¿cómo tiene esa dinámica de paciencia para enseñar a cada paciente? Una paciencia súper, pero súper grandísima, ¿eh? La verdad, mi respeto. En el día de mañana, que si llegamos a necesitar, ya sabemos que recurrimos con ella. O sea, mi esposa le habla o sacamos una cita, qué sé yo, pero sabemos que vamos con una gran seguridad porque vamos con una atención esmerada. Pues le he comentado yo a mi esposa que hacer mi vida habitual. O sea, habitual quiere decir que, pues, caminar, ir a X lado, echarle muchas ganas y no quedarme enjaulado de que... Ay, es que mira, que no puedo, o ya me desesperé y mandar toda la goma, no. Si tú estuvieras en mi lugar, yo haría a tal grado de apoyarte lo más que pudiera. ¿Por qué? Porque te informaría, sabes que yo pasé por esto y esto. Lo mismo que tú estás pasando. Una actitud muy positiva. O sea, como cuando a aquel carro se le falla la corriente, pasarle corriente y arrancas. Entonces, vemos qué hacemos, de dónde hay la falla, pero se arranca. Es una cosa similar, vamos a decirlo así. Pues Oscar se va muy, muy contento, feliz y... ¿Qué puedo decir? Este, positivamente dentro de mí, con una tambora de... de mucha banda, que esa banda, dentro de mí, dice, tú puedes y tú vas a poder, porque si has podido muchas cosas, que lo puedas en esto. Y tienes que poder. Y sí, le he dicho a mi esposa, no te preocupes, si yo podía poder. Sí, de todo lo que esté en mi casa, voy a echarle ganas y aventarme, ¿no? Mediprax México, caminamos contigo.